No ha habido la consecución propia a una denuncia, como no la hay en la mayoría, por desgracia. Ha habido, respecto a su servidor, ante esta realidad, la necesidad de hablar de lo que está sucediendo y de poner en evidencia la verdad, porque hay dos versiones que contrastan la versión del gobierno y la versión de su servidor. Para el gobierno las cosas no están tan mal, las cosas van bien. Ha habido mucho progreso en todos los sentidos y, sin embargo, yo veo que no es así. Yo no quiero ir en contra de alguien específicamente, pero sí quiero defender la verdad y decir el miedo con el que vive la población, decir que no tienen absolutamente confianza la mayoría de nuestro pueblo en las autoridades ni la policía. Esto para mí resulta sumamente preocupante, porque soy el pastor que acompaña esas ovejas y no podemos negar lo que es evidente. Y esta diferencia de posiciones es lo que ha traído un roce y ha traído también alguna persecución hacia su servidor. En mi automóvil, en su llanta delantera izquierda, fue navajeada, de tal manera que hubiera podido ser un perfecto accidente y con ello haber perdido la vida. Por gracia de Dios, nos dimos cuenta a tiempo. Entonces, eso es parte de la persecución, pero hay, esta es la evidente. Hay otras persecuciones que son más sutiles. Por ejemplo, cuando recién comenzamos a defender la verdad, hace cuatro años, la casa del vicario general en Amacuzac fue irrumpida violentamente por la policía. 50 agentes entraron a la casa donde viven dos ancianos, enfermos, padres del vicario general. Y lo sentimos como si hubiera sido una advertencia. Si el segundo de la diócesis es víctima de una situación así, pues entonces es como una advertencia para todo el presbiterio y para su servidor. Y hay otro tipo de persecuciones. Sabemos perfectamente que todo el presbiterio, y particularmente su servidor, no es libre para hablar por teléfono porque está por ahí, como se dice, pinchado nuestro teléfono. Eso es evidente y ha habido pruebas de que así es. Ni más ni menos, la zona sur es de las más afectadas por el narcotráfico, y bien sabemos quién es ahí el jefe de los rojos y lo que hace. Y como tanta de la población, por ejemplo, en Puente de Ixtla, yo les puedo asegurar, porque no es una cuestión de imaginación, sino de verificación personal, cerca del 80% de los negocios, pequeños, medianos y grandes, pagan derecho de piso. O sea, ya hay de aquel que no lo pague porque o le queman su negocio o lo golpean, o incluso se han llegado a matar personas para causar este miedo que paraliza los corazones y los obliga a ser servidores en ese sentido. Una aclaración nada más antes de dar la respuesta. Ya Morelos no es solamente un lugar de tránsito de la droga, de trasiego, sino también de producción y, por desgracia, de consumo. En las visitas pastorales que he hecho, por ahí algunas personas me dicen, mire, allí se produce, allí hay un laboratorio, allí hay esto. En este puesto la policía viene y cobra porque se vende droga, y cada mes o cada semana el policía fulano de tal viene y se lleva su participación. Entonces, ahí ciertamente quizás sea en mayor cantidad el trasiego, pero también producción y consumo. En cuanto a nuestro ministerio para este tipo de situaciones, yo le llamo al ministerio de la consolación. Tratamos de acompañar a nuestro pueblo lo más que podemos, brindándole ánimo, esperanza, y también animándolo a que no se quede con los brazos cruzados y que sea una persona que tenga miedo y esté paralizada por ese miedo, sino que salgamos adelante, estamos con el Señor, el Señor está con nosotros y esto nos debe animar, nos debe dar esperanza y nos debe ayudar a salir adelante. No, no tengo miedo absolutamente porque estoy plenamente convencido de que nadie muere la víspera. El día que el Señor te llama, aunque estés sentado en tu sillón, en la oficina, si ya te toca, te vas. Ya he vivido 62 años, yo creo que el Señor ha sido muy generoso conmigo, y en cualquier momento el Señor decide llevarme, yo estoy en la mejor disposición de cumplir su voluntad y por lo tanto miedo no tengo.